Que si la industria se recupera un 17%, los servicios un 16%, la energía ha facturado 66% más, por supuesto por culpa de los ecologistas que han presionado muchísimo para que entren al mercado coches eléctricos, que aumentan la demanda de energía, no hay suficiente oferta de energía. Todo esto combinado ha hecho aumentar los precios de la energía. Y al mismo tiempo ha perjudicado muchísimo la industria, porque hay industrias que se están cerrando justamente, o que están cesando por un tiempo sus actividades económicas, precisamente por los costes de la energía. Pero voy un poquito más allá, y es que estas aparentemente buenas cifras, hay que tomarlas con un poquito de sal y un poquito de arena, o por lo menos con el beneficio de inventario, porque las cifras no están estacionalizadas todavía. Y una vez que usted estacionalice estas cifras, se van a reducir sustancialmente, pero cuando las ponga en términos reales, es decir, las deflacte todavía más en términos reales, se van a dar cuenta que la industria solo ha crecido un 2,3%, los servicios un 2% en vez del 16% y la industria el 17% y así estamos. Entonces, hemos visto que si el PIB del país ha descendido el 11% y nos hemos recuperado un 2,5%, un 2,6% en términos reales, pues estamos muy por debajo de la línea de flotación. Ese es el verdadero...